La Secretaría del Trabajo dio a conocer un tabulador de salarios mínimos de profesiones y oficios vigentes a partir del 1 de enero de 2023, lo anterior luego de que se informó que el próximo año habrá un incremento del 20% al salario, el cual quedó de la siguiente manera, 312 pesos con 41 centavos para la zona libre de la frontera norte y 207 pesos con 44 centavos para el resto del país. El documento detalla el salario mínimo que deben percibir los trabajadores que se desempeñen en alguna profesión u oficio. Por ejemplo, un albañil deberá recibir en la frontera norte un salario mínimo de 312 pesos con 41 centavos y 239 pesos con 31 centavos en el resto del país. Un cajero de máquina registradora un salario de 312 pesos con 41 centavos en la frontera norte y de 215 pesos con 21 centavos en el resto del país. Un chofer de camión de carga 312 pesos con 41 centavos en la frontera norte y 244 pesos con 22 centavos en el resto del país. Un gasolinero 312 pesos con 41 centavos en la frontera norte y 214 pesos con 90 centavos en el resto del país. Y una secretaria o secretario auxiliar 312 pesos con 41 centavos en la frontera norte y 246 pesos con 65 centavos en el resto del país. El listado completo se puede consultar en la página web de la Secretaría del Trabajo y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.